¡Suscríbete al canal! Esto repercute directamente en tu habilidad de concentrarte cuando estás en el trabajo O si estás en la escuela es muy difícil de estudiar para un examen porque no puedes dejar de pensar en esa persona Todo esto combinado con inesperados suspiros y sentir que tienes mariposas en el estómago Esta etapa inicial de una relación en pareja se le llama enamoramiento Ha habido personas que describen el enamoramiento como un estado de locura transitoria Probablemente los que estén enamorados en este momento dirán que su futuro con esa persona es perfecto Y que las posibilidades de que su relación termine son muy pocas Pero una vez más lamento decirles que esta etapa de locura e irracionalidad es pasajera Varios psicólogos han hecho estudios que dicen que el enamoramiento en promedio dura tan solo dos años Y como estamos dando datos estadísticos pues déjenme decirles que el 45% de los matrimonios terminan en divorcio Creo que es muy importante saber que después del enamoramiento se establece una rutina Y como por arte de magia empiezan a notar defectos en su pareja Las relaciones en pareja que nos pintan en las películas románticas o chick flicks Donde la relación en pareja es mágica y todos los días son de tomar vino y ver los atardeceres juntos es una gran mentira La verdad que no nos cuentan es que la relación en pareja o el matrimonio es un constante toma y jala Donde los dos deben comprometerse a aprender el lenguaje del amor de su pareja Y si no hablas el mismo lenguaje del amor de tu pareja debes aprenderlo De otra manera será muy difícil que esa relación perdure por muchos años Los cinco lenguajes de amor son palabras de firmación, tiempo de calidad, regalos, actos de servicio y toque físico Lo que dice Gary Chapman es que todos tenemos un tanque de amor Y dependiendo del tipo de lenguaje de amor que tú hables este se llenará si tu pareja habla ese lenguaje Por consiguiente si tú estás tratando de llenar el tanque de amor de tu pareja con actos de servicio Pero lo que tu pareja quiere son palabras de firmación Tu pareja tendrá su tanque de amor vacío Comencemos con las palabras de afirmación Este lenguaje habla de cómo podemos expresar apreciación verbal por nuestra pareja Las palabras de afirmación pueden ser dirigidas al comportamiento de la persona, a su apariencia física o a su personalidad Puedes decirle a tu mujer Que bien se te ve ese vestido o que linda te ves el día de hoy O si ella trabaja le puedes decir yo sé que llegas todas las tardes muy cansada a casa después de trabajar Y a pesar de todo te tomas el tiempo para preparar la cena para los dos No creas que no me doy cuenta y aunque no te lo diga aprecio mucho todo lo que haces por mí Darle a tu pareja un cumplido o palabras de gratitud no cuesta nada Y si tu pareja habla lenguaje de las palabras de afirmación Él o ella se sentirán amados y su tanque de amor estará lleno y el amor será recíproco El siguiente lenguaje del amor es el tiempo de calidad Cuando digo tiempo de calidad me refiero a darle a la otra persona tu total y completa atención No me refiero a estar juntos sentados en el sillón frente a la televisión Cuando ustedes pasan tiempo de esta manera Netflix o Game of Thrones tiene tu completa y total atención y no tu pareja A lo que me refiero es que ustedes estén sentados juntos en el sillón con el televisor apagado Viéndose a los ojos y platicando Poniendo de lado todos los dispositivos electrónicos y dándose el uno al otro su total atención También puede significar platicar mientras salen a dar un paseo Solos ustedes dos O simplemente salir a comer los dos Solos y platicar mientras se miran a los ojos Cuando tu pareja habla lenguaje del amor, del tiempo de calidad Lo único que quiere la otra persona de ti es que pases tiempo con él, con ella Entiendo que el tiempo es muy valioso Y que todos tenemos muchas actividades a las cuales hay que atender durante el día Pero todos tenemos la misma cantidad de horas al día Y si en verdad estamos comprometidos a ser felices a nuestra pareja Debemos comprometernos a hacer un espacio de tiempo durante el día para dedicárselo a nuestra pareja El siguiente lenguaje del amor son los regalos Casi todos los lenguajes del amor descritos en este libro nos retan a dar algo a nuestra pareja Pero por alguna extraña razón, recibir regalos, el cual es un símbolo de amor que es palpable y visible Habla más que mil palabras Un regalo es algo que puedes tocar con tus manos y decir Mira, me dio este obcejo porque estaba pensando en mí O él o ella estaban pensando en mí Para dar un regalo es necesario estar pensando en él o ella No importa si cuesta dinero o no cuesta Lo importante es que estaba pensando en esa persona Pero qué pasa si uno de los dos involucrados se pregunta Yo no soy de esas personas que les gusta dar regalos Yo nunca recibí regalos de mi familia Y por eso no sé cómo seleccionar un regalo adecuado Si esto es lo que te estás diciendo a ti mismo, muchas felicidades Tú y tu pareja hablan un lenguaje de amor diferente Y es necesario que empieces a aprender una segunda lengua Y esto nos lleva al siguiente lenguaje del amor Que son los actos de servicio Recuerda que los ejemplos que pongo pueden ser indistintos Los roles de género tradicionales han cambiado en las últimas generaciones Y puede ser que la mujer sea la que provee Y los hombres sean los que se queden en casa Una vez esto aclarado, podemos decir que los actos de servicio Significa hacer una cosa que tú sabes que le agrada a tu pareja En mi caso, por ejemplo, busco complacer a mi pareja sirviéndola Para expresar mi amor por ella al hacer cosas por ella A lo que me refiero con cosas que puedes hacer como actos de servicio Sería cocinar la cena, preparar la mesa, lavar los platos después de comer Podar el césped, arreglar alguna fuga que tenga una tubería Todos estos son actos de servicio Y todos ellos requieran planeación, tiempo, esfuerzo y energía Y si son hechas de buena manera y con un espíritu positivo Todas estas son expresiones de amor Si tu pareja habla el lenguaje del amor de los actos de servicio Recuerda que los hechos y tus actos hablan más que mil palabras Esto nos lleva al último lenguaje del amor de este libro animado Que es el toque físico Muchos estudios psicológicos han demostrado Que en la etapa del desarrollo infantil Los niños que son abrazados, besados y estrujados Desarrollen una vida emocional más sana Que aquellos niños que permanecen largos periodos de tiempo sin contacto físico El contacto físico es un vehículo muy poderoso de comunicación en el amor de pareja Como tomarse de la mano, abrazarse, besarse Y las relaciones sexuales son formas de comunicarle a tu pareja lo mucho que la amas Para algunos individuos, el toque físico es un lenguaje de amor primario Sin el toque físico estas personas se sienten despreciadas De lo contrario, si utilizas el toque físico como lenguaje de amor El tanque de amor de tu pareja se llenará Y una vez más tu pareja se sentirá segura y amada En conclusión Ahora que ya conoces los 5 lenguajes del amor Te pregunto ¿Sabes qué lenguaje de amor habla tu pareja? Y también pregúntate si has sido claro Y le has expresado a tu pareja El tipo de lenguaje de amor que tú hablas Recuerda que este es un ejercicio entre los dos Y poder expresar cuál es tu lenguaje del amor primario Le ayudará a tu pareja a hablarlo No esperes que él o ella lo adivine Una vez que haya habido esta comunicación entre los dos Podrán llenar su tanque de amor mutuamente por muchos años más Después de que la etapa del enamoramiento haya acabado Y esto fue Los 5 lenguajes del amor por Gary Chapman No se les olvide seguirme por Facebook y Twitter Y si les gustó este video Compartan, denle un like y suscríbanse Muchas gracias por ver este video ¡Gracias!